Sí, bueno, nosotros agradecer al Corpo de Concejales, en especial a la profesora María Escalante que nos dio el espacio. Nosotros estamos en un proyecto sobre lo que es la concientización de la donación de órganos. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en Catamarca con la doctora Karina Tolosa del CAICA. Y bueno, empezar este camino que es difícil, concientizar y llegar a los corazones de la gente sobre la importancia que es donar órganos. ¿Cómo fue recibida la presentación por los concejales? Bien, o sea, tan agradecidos porque de ambos bloques nos trataron tan bien, nos felicitaron. Este es un proyecto sociocomunitario, digamos que lo hacemos en una cuestión de intervención en la sociedad como un acto de amor. Nos vienen como un montón de antecedentes, el caso de Tomás y otros casos que por ahí necesitábamos hacer algo más que solo compartirlo en las redes sociales. Por eso surge este proyecto que es sobre la donación de órganos y que sobre todo, anoche el Consejo logra adherirse a otro de los protocolos que exige el INCUCAI, que es la ley 24.193. Pero nos falta, nos falta bastante, nos falta el Consejo, es una de las instituciones que se ha sumado a esto. Nos falta que se sumen otras instituciones. Yo anoche decía desde lo ético, se tiene que sumar un hospital, una policía, un juzgado. Esto digamos que es un trabajo conjunto. Los chicos van a sexto año, son chiquitos, algunos tienen 17 años y sin embargo tienen una conciencia muy fuerte en lo social. Profesora, ¿existe algún registro en Santa María sobre la donación de órganos, la cantidad de donantes que hay? Mire, nosotros estamos haciendo encuestas y buscando registros de datos. Según el CAICA y la doctora Tolosa, que es un equipo muy chiquito en realidad, el de Catamarca, no existe un registro de santamarianos o incluso del interior que digan. Sí existe un registro de personas que han sido transplantados, de familiares de esas personas, que tengo entendido que tienen un total de seis personas, que están como registro. El resto no tenemos ninguna información, digamos, de los que están esperando un tramplante. Y eso es interesante porque nuestra idea es conseguir ese registro, lograr hacer ese registro, porque además tienen beneficios desde el INCUCAI, desde los pasajes, desde algún tipo de ayuda económica incluso, para mantenerse mientras esperan, digamos. Pero el listado en Catamarca en sí es inmenso. Bien, ahora ese registro que usted dice que se cuenta con, se sabe de los que fueron transplantados, es solamente de la provincia de Catamarca, de los que fueron y se fueron transplantados, me imagino, en la provincia de Catamarca. Sí, precisamente en la provincia de Catamarca, lo que es el Hospital San Juan Bautista, justamente hoy hablaba la doctora Karina con mucha alegría, se hace solamente ablaciones, o sea, extracción de órganos. Ha sido transplantados en el sanatorio Junín, no así en la cuestión pública, solo se hace ablación. Nosotros cuando presentamos este proyecto somos conscientes de lo que queremos llegar en primera instancia, es a la ablación de órganos dentro del hospital. Y capaz que si alguien me escucha me dice que es imposible, o yo también lo veía desde algún ámbito, imposible. Cuando me reúno allá no es nada imposible, porque una vez que nos adhiéramos a un montón de cuestiones de protocolo que son exigibles, digamos, el CAICA se compromete conjuntamente con el INCUCAI a venir y poder ver qué podemos hacer en el hospital para hacer las ablaciones de órganos. Entonces, digamos que los traslados que por ahí los chicos planteaban anoche del tema de los aviones sanitarios y todo lo demás, el INCUCAI posee, digamos, equipos propios de traslados. Así que estamos, digamos, no en una situación tan lejana. Así que es eso, digamos, nadie, nadie espera que en algún momento sea la familia la que esté esperando un trasplante. Nadie. Siempre nos ponemos en la posición que le pasa al otro. Pero qué pasa si le pasa a mi familia un ser amado, un hijo. Digamos, es complicado. Por eso nosotros llamamos la reflexión y la conciencia. Nos estamos preparando para esa concientización el 30 de mayo, en una ola verde que decimos nosotros que vamos a mover bastante, que es el día de la donación de órganos. Y lo vamos a hacer en Plaza Las Américas con los chicos, con una serie de actividades de concientización. Así que están invitados. Igual ya les llegará la invitación a todas las instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!